falleció la noche de este lunes a sus 82 años la ex primera dama de la república rosa altagracia eulogia gómez arias esposa del expresidente hipólito mejía luego de sufrir un infarto fulminante en su residencia doña rosa como es conocida popularmente fue trasladada de urgencias a la clínica abreu donde de acuerdo al doctor josé joaquín puello se hicieron todos los esfuerzos por revivirla en qué condiciones llegó y qué tiempo aproximadamente fue falleció no tardó eso sería en el momento de la llegada hasta el fallecimiento casi dos horas casi dos horas fueron informados los familiares de inmediato el expresidente la trajeron estuvo aquí el expresidente todos los hijos los nietos la alcaldesa todos absolutamente todos lograron reanimar la por momento como ocurre siempre con estos casos legramos reanimar la tres o cuatro veces pero llegó un momento que el corazón nada más y la verdad que es una gran pena una gran pena al lugar acudieron sus familiares y allegados más cercanos pertenecientes al partido revolucionario moderno en los que se destaca jose ignacio paliza y del itne ascensión burgos tanto carolina mejía su hija e hipólito mejía están visiblemente afectados por el fallecimiento de doña rosa yo nunca había visto a hipólito mejía con cara de tristeza y es que su rostro refleja el sufrimiento y el dolor por la pérdida de su amada esposa de toda una vida doña rosa nació en gurabo santiago de los 30 caballeros el 11 de marzo de 1940 el 4 de julio de 1964 contrajo matrimonio con hipólito mejía domínguez con quien procreó cuatro hijos ramón felipe carolina y lisa asimismo estudió educación en la universidad autónoma de santo domingo se desempeñó como primera dama durante el período que hipólito fue presidente 2000 2004 fue la primera dama del país desde que hace la mera de jorge dejó el cargo en 1986 ya que joaquín balaguer y leonel fernández estuvieron solteros durante los períodos antes a hipólito el despacho de la primera dama fue creado por el decreto 741 del 10 de septiembre del año 2000 doña rosa lo encabezó y coordinó el nuevo despacho de gobierno desde septiembre del 2000 hasta su salida de ese gobierno en el 2004 Hidupов hidup no 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 Gracias por ver el video.